Bienvenidos a mi canal Hola amigos, hoy me acompañan a echarle gasolina a mi coche Entonces, si me acompañan, vamos a echarle gasolina Y así les explico como es en Bérgica Porque es un poquito diferente el protocolo para echar gasolina en Bérgica Es... Híjoles, es bien, quien sabe como María de todos los ángeles Ángeles, ¿de veras voy a encontrar el amor verdadero? Porque nomás doy la prueba del amor por todos lados Y luego, ¿qué nos me dicen? Amigos, no sé qué me pasa, hoy me desperté bien chilanga Leí el comentario de Víctor Peva que dijo Hablas como María de todos los ángeles Y me dio gracia ese comentario porque es cierto, esa serie pues me ha influenciado un poquito Pues es una serie bien bonita Pues ya llegamos Buenos días, tanque lleno de magna, por favor Chale, se me olvidó que estábamos en Bérgica, no hay nadie que te eche gasolina Bueno, pues ya ni modo, me tendré que bajar y echarme la gasolina yo misma Sin el cinturón mejor Bueno, les explico Ustedes tienen que poner su tarjetita de crédito en esta maquinita DSL Te vienen algunas opciones y tienes que apretar Esto es el 2, el 2, el número 2 Entonces le aprietas a 2 Y le pones tu código Y ya Entonces coges el mango No mames, no sean tan mal pensados Donde pone diesel, porque mi coche es diesel Lo pones en el huequito Y le vas apretando El diesel está a 1,39€ en el día de hoy que es 22 de marzo Está bastante caro, eh Bueno, le voy a echar 20 euritos nada más Lo quitas Y lo vuelves a poner en su lugar Para casi 15 litros, 20 euros Wow Y puedes pedir tu ticket Y ya, listo Bueno, casi siempre en las gasolineras hay una tiendecita Les voy a tener que enseñar hasta ahí detrás Es una tiendecita Donde puedes ir a pagar en efectivo si no traes tarjeta Y es como, diríamos como el Oxxo nuestro Donde puedes también a comprar cositas que te sacan del apuro Y es un poquito diferente Entonces te voy a enseñar Voy a dejar el coche un poquito más al ladito Para poder entrar en la tienda Y enseñarles cómo se ve un Oxxo en Bérgica Que no es un Oxxo Pero bueno, aquí es Para los que no vieron el video anterior a este Justamente hablo del Oxxo Y de todas las cosas que puedes hacer en el Oxxo Vaya, mis videos tienen continuidad Y todo, ¿no? ¡Qué chido! Vamos a entrar en la tienda Y vamos primero a ver lo que no puedes hacer En una de estas tiendecitas Hola, quiero hacer una recarga de 20 pesos Recharge ¿2 pesos? No Bueno, ¿un depósito? Un depósito... Despacito Todo desechoso Despacito no Depósito No No, tampoco Quiero... Aquí no hay hot dogs Vikingo 2 por 18 pesos Hot dogs no plus No Más sandwich, ¿no? Del tricolón Ah, sandwich, ok Bueno, gracias C'était juste por la petite video Por el Mexique Sombrero, Cancún Fajitas, todo eso La cron Bueno, pues quedó claro Que hay algunas cosas en el Oxxo En México Que hacen Y que aquí No Y no vas a poder encontrar Pero sí que puedes encontrar Cerveza Bien, bien Belga Miren Wow Podemos encontrar la Lev Que es una cerveza súper famosa En Bélgica De hecho Veo que hicieron una Que se llama Ruby La hicieron expresamente Para la telenovela Ruby La hicieron para Pues Hacerle honor A esa súper telenovela Super chistosa Y aparte de cerveza belga Podemos encontrar también Cerveza mexicana Aunque bueno Ustedes saben que Esa cerveza Es belga ya Porque hace parte Del grupo belgo brasileño La corona Una corona vale Dos setenta y cinco Y aquí está La Juppiller Que es la cerveza De aquí De mi ciudad De Lieja Bueno No hay hot dogs Como tal Ni comida caliente Pero sí que puedes encontrar Sandwich Frío Por ejemplo Vamos a A ver uno De Pues el Sandwich Club El más internacional Pues lo típico ¿No? Y ustedes ya Conocen esas cosas Y cuesta Tres Euros Sesenta y cinco Y básicamente Puedes encontrar Cosas que te pueden Sacar del apuro Como queso Jamón Mantequilla Hasta yogur De Danone Puedes encontrar Para los más Sanos Y los que cuidan Más su línea Pueden encontrar Ensalada Bueno Lechuga Y también Están Los gofres Esas son gofres De cereza Adentro llevan Un relleno De cereza Y para dos gofres Se cobran Tres euros Veinticinco Encontré Una súper Oferta Dos gofres Menos Cincuenta Por ciento Aquí Cazando Ofertones Ya me van a decir Ah Está súper copiando Luisito Comunica Güey Ya sé Lo estoy súper copiando Pero Ya sé Me estoy inspirando Vaya Esta zona Es mi favorita Miren nada más Wow Un chorro De chocolate 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 Gofres No hombre Eso a mí me vuelve Loquísima En México Lo típico que compraba En el Oxxo Eran galletitas Soles Me encantan Los chips Sabor jalapeños También me gustaba Comprar Gancitos Pingüinos Pelón Pelórico Es que me fascina El tamarindo Pero pues hasta que Regrese a México Me tendré que conformar Con estas cosas Ni sufro tanto Voy a agarrar algo bien Bien, bien, bien Belga Es una vara de chocolate Belga Es delicioso Y voy a agarrar otra cosa Que para nosotras Es como el chocomilk Pero aquí Es sesame Es la bebida de chocolate Más famosa Que puedes encontrar En Bérgica Es la más famosa Porque es la más rica Bueno, en mi opinión Se me hace que es lo más rico Y no estoy haciendo ninguna publicidad No me pagan Ni nada Se los juro Es la neta Me gusta Es que el proceso Es especial O sea Porque como hay un vidrio No pueden agarrar las cosas Entonces tienes que enseñar El código de barra Para que Lo pasen Wow Y ya En estas tiendecitas No hay ningunas mesas O asientos Así donde puedas Tomar tranquilamente Tu chocomilk Versión belga Y tu chocolatito No La gente suele comprar Y irse Directamente Pero bueno Como yo sigo un poco más La onda mexicana Y soy bien loca Pues que me lo tomo aquí Hablando de cosas prácticas Yo pongo un video Todos los jueves A las 9 y media PM de Bérgica O sea A las 2 y media De México Ustedes ya habrán notado Que suelo contestar A las primeras personas Que comentan En los videos Después de un tiempo Ya no puedo contestar A todos los comentarios Pero si que los leo Entonces para enseñarles Que si los leo Les voy a regalar Corazoncitos Hasta tienen como granitos De chocolate Esto lo ponemos en el pan Solemos untar el pan Con mantequilla Y echarle esos granitos De chocolate Miren esto Se supone que aquí Había corazón Había panes de chocolate Repostería Pero no queda Absolutamente Nada Y amigo Les digo que ahora son Son las 10 de la mañana Y ya Se llevaron todo Y no vuelven A surtir Aquí es como La parte más Nice De la cerveza Por ejemplo esto Esto es la shime Es muy nice Porque viene hasta Con su vaso Que acompaña la cerveza Y todo Esto es como un pack De prueba De 4 cervezas diferentes 4 cervezas belgas diferentes Y luego vienen Las típicas cajas De cerveza Para tus fiestotas Sin olvidar La comida de gatos La comida de perros Papel higiénico En esas tiendecitas De las gasolineras Puedes pedir la llave Para ir al baño ¡Wow! ¿Puedes grabar la clé de toalete? Sí, sí La bala Gracias Entonces una vez Que te dieron las llaves Para el paraíso ¿Qué? Vamos a ver En qué estado Se encuentran Voy a cerrar aquí Para un poquito De intimidar Con ustedes En el baño Bueno Pues no está mal No está todo mal Un baño Pues común Y corriente Luego te puedes Lavar las manitos Aquí Y hay papelito Y todo Para poder secártela Y hasta jabón No pues Está Está bien Es un baño Chido Espero que te haya gustado La visita A la tiendecita De la gasolinera No se te olvide Suscribirte Al canal de YouTube Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Soy ConchisMX Nos vemos El próximo jueves De la belga Te quiero Mua ¡Gracias!